Buenas tardes y bienvenidos al resumen informativo de este miércoles 24 de febrero que nos ha dejado los siguientes titulares. El boletín oficial de la provincia publica hoy el procedimiento de información pública del proyecto de innovación del Plan General de Ordenación Urbana sobre el área de reforma interior de Acebuchal Norte IV, sector en el que se encuentra el antiguo acuartelamiento Capitán Velasco, actual jefatura de la policía local. La Guardia Civil de Algeciras El boletín oficial de la provincia publica hoy el procedimiento de información pública del proyecto de innovación del PGO sobre el área de reforma interior de Acebuchal Norte IV, sector en el que se encuentra el antiguo acuartelamiento Capitán Velasco, actual jefatura de la policía local. El objeto de la innovación es la obtención de una dotación de equipamiento público compatible con el uso global de actividades económicas y el aumento de densidad de vivienda. Se somete al trámite de información pública durante el plazo de un mes mediante la inserción de anuncios en el IBOB de la provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios de la Gerencia Municipal de Urbanismo con notificación a los interesados al objeto de que presenten las alegaciones que estimen pertinentes. El Consejo Económico y Social de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Giraltar se reúne mañana jueves 25 de febrero para abordar, entre otros temas, los proyectos ITI, Iniciativa Territorial Integrada de la Institución Comarcal. El encuentro se celebrará en el Parque de las Acacias a partir de las 10 de la mañana. Y el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valqueciras, José Luis Alcántara, ha registrado una moción para su debate en el Pleno Municipal Ordinario del viernes sobre la derogación del apartado número 3 del artículo 315 del Código Penal, en el que se interpreta una criminalización del derecho a la huerga de los trabajadores. Alcántara onda en la cuestión defendiendo la derogación en base a que este artículo proviene del antiguo artículo 496 del viejo Código Penal, cuyo objetivo declarado era el de hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga. Bajo ese eufemismo, el objetivo que se buscaba era la intimidación de las organizaciones sindicales y de los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y especialmente reivindicativos en la organización y desarrollo de los piquetes de huelga. Prosigue el concejal de la formación de izquierdas incidiendo que este precepto, sin embargo, no ha sido alterado por las reformas legislativas que se ha venido produciendo posteriormente. José Luis Alcántara ha manifestado que el fondo de la moción viene a decir que el artículo 315.3 del Código Penal ha sido profusamente utilizado en la represión de trabajadores en sus actuaciones de organización o extensión de la huelga y argumenta su iniciativa explicando que en los últimos meses se ha podido constatar la incoación de numerosos procedimientos penales contra trabajadores y trabajadoras y representantes sindicales derivados del ejercicio del derecho de huelga, para los cuales el Ministerio Fiscal ha solicitado como regla general penas privativas de libertad excesivas y desproporcionadas. Miembros del PSOE al que sí les mantuvieron ayer una reunión en su sede con representantes del Foro de la Memoria Histórica del Campo de Giraltar, un encuentro en el que la asociación trasladó a los socialistas sus próximos proyectos como la puesta en valor del Camino de los Prisioneros como lugar de memoria o la creación de una casa de la memoria histórica. Por otro lado, los miembros de la asociación piden el cumplimiento de la ley de memoria histórica en cuanto a la eliminación de nombres de calles y plazas de Alqueciras con simbología franquista. Han llevado ese asunto a los concejales del PSOE para que lo leven al Pleno del Ayuntamiento. Ponen como ejemplo la plaza Menéndez Solosa o las leyendas del Parque del Centenario que dicen no se ajustan a los hechos históricos. Vamos a presentarnos como Foro por la Memoria en un principio, luego explicar también lo que es el proyecto del Camino de los Prisioneros y también, bueno, el Camino de los Prisioneros dentro de lo que estamos reivindicando como lugar de memoria en esos más de 400 kilómetros y fortificaciones que los prisioneros republicanos realizaron no solamente en nuestra comarca, sino en toda la provincia de Cádiz. Y también explicarles el proyecto que tenemos de la Casa de la Memoria como lugar de difusión y de trabajo para lo que es la recuperación de la memoria histórica en la comarca. Agradecer al Foro por la Memoria Democrática del Campo de Gibraltar que haya tenido a bien reunirse con nosotros en nuestra Casa del Pueblo. Apoyamos plenamente todas las iniciativas que la agrupación está llevando, no solamente a la ciudad de Algeciras, sino también al campo de Gibraltar. Hace tiempo que llevamos a cabo una colaboración estrecha y que pretendemos que se intensifique próximamente, no solamente porque forma parte de nuestro ideario como socialista, sino también porque recientemente saludamos que se haya aprobado el anteproyecto de ley de memoria democrática de Andalucía. El PSOE hará una pregunta genérica a la militancia sobre pactos de gobierno. En Algeciras el horario de consulta a la militancia se celebrará el sábado 27 de febrero en su sede de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para poder ejercer el derecho al voto de forma presencial es necesario llevar un documento identificativo, un DNI, permiso de conducir o pasaporte. La Guardia Civil de Algeciras ha intervenido 140.975 euros ocultos en dos botes de detergentes que fueron interceptados por los agentes en un vehículo en el puerto de Algeciras cuando se disponía a embarcar hacia Ceuta. La intervención se produjo en el marco de los controles establecidos en el puerto algecireño por los guardias civiles de la compañía fiscal. Durante el regreso de vehículos realizado antes de embarcar con destino a Ceuta, los agentes de la Guardia Civil efectuaron la inspección de un turismo en el que hallaron dos botes de detergente que levantaron sospechas de los guardias civiles. Al realizar la apertura de sendos botes se encontraron mezclados entre el detergente en polvo numerosos paquetes de billetes en moneda de curso legal envueltos en plástico transparente. El valor total del dinero incautado ha sido de 140.975 euros. La conductora del vehículo de nacionalidad marroquí, al no poder acreditar la legal procedencia del dinero, manifestó que una persona le había dado los envases de detergente para que los llevasen su vehículo hasta el barco. Por ello ha sido denunciada, conformo a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. El dinero ha quedado depositado en una entidad bancaria a disposición de la autoridad competente instruyéndose el acta correspondiente por infracción grave al artículo 52.3 de la Ley de Prevención de Blanqueos de Capitales. La Policía Nacional de la Comisaría Belangreo ha liberado a una mujer que se encontraba de viaje en Algeciras para visitar a su marido y que había sido secuestrada, pidiendo sus captores a la familia de determinada cantidad de dinero a cambio de su puesta en libertad. En colaboración con la Policía Nacional de nuestra ciudad se localizó la vivienda donde la tenían retenida y herida con lesiones causadas por los secuestradores. Los hechos se desarrollaron cuando la joven de 25 años secuestrada se encontraba cuidando a los hijos de un primo de su pareja y al parecer desapareció un sobre con 1.600 euros y sus familiares le culparon de haberlo sustraído. Una vez en libertad fue asistida en un centro sanitario donde se le apreciaron golpes y erosiones por distintas partes de su cuerpo. Y la Policía Nacional celebra hoy y mañana unas jornadas formativas dirigidas a profesionales del sector de la seguridad privada en el Auditorio Millán Picazo. Las jornadas han sido organizadas por la Unidad Central de Seguridad Privada y la Comisaría de Valqueciras. Las charlas son impartidas por agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Cooperación Policial de la Unidad Central y a las brigadas operativas de la Comisaría Local de Algeciras. Con esta jornada se pretende ofrecer una formación especializada y de calidad al personal que trabaja en el ámbito de la seguridad privada desde el punto de vista tanto legislativo como operativo donde se tratarán temas de interés para el sector como pautas operativas, cooperación con Policía Nacional e infraestructuras críticas. Las jornadas compuestas por cuatro horas lectivas se imparten en cuatro sesiones para que la formación pueda llegar al mayor número posible de personas del ámbito de la seguridad privada. Las sesiones programadas son en jornada de mañana de nueve y media a dos de la tarde y de tarde de cuatro y media a nueve de la noche. Cepsa realizó ayer un simulacro de accidente en la refinería de San Roque, un ejercicio práctico en el que se simuló un accidente por el incendio superficial en el interior de uno de los tanques de la refinería. En la actividad que se hubo coordinada por el Servicio Provincial de Protección Civil y Emergencia 112 Andalucía en colaboración con los responsables de Cepsa participaron 140 personas y 25 vehículos entre efectivos de las fuerzas de seguridad y cuerpos de emergencia, además de figurantes que representaron papeles de personas heridas o fallecidas durante la emergencia simulada. El ejercicio práctico consistió en la activación del plan de emergencia exterior con el objeto de comprobar su funcionamiento y efectividad, así como la rapidez de respuesta de los grupos de acción y de la aplicación de medidas de protección ante posibles casos reales. También se instaló un hospital de campaña donde se atendieron a heridos y se activaron protocolos por fallecimiento. El alcalde José Ignacio de Andalucía, acompañado por la teniente alcalde, delegada de Igualdad y Bienestar Social Paula Conesa, ha mantenido una reunión de trabajo con Purificación Fontecha, presidenta en el campo de Juntaltar de la delegación de la Fundación Red Madre, una entidad de carácter nacional dedicada a ayudar a mujeres en situación de exclusión social a culminar su maternidad. Las representantes de Red Madre han explicado a los responsables municipales el trabajo que viene desarrollando la Fundación desde finales del año 2014. Purificación Fontecha, presidenta del colectivo en el campo de Gibraltar, ha indicado que ya se está trabajando con casos reales y que el primer bebé cuya madre contó con apoyo de la asociación nació el pasado 30 de diciembre. El objetivo de Red Madre es ayudar a las mujeres que se quedan embarazadas de manera imprevista, lo que para ellas supone un mundo, por lo que las apoyan para superar las dificultades que se produzcan. Chicas que padecen una situación familiar mala o cuyo entorno no les favorece, careciendo de trabajo, vivienda o incluso pareja, por lo que ven como única salida el aborto. El objetivo de Red Madre es ayudar a la mujer que se queda embarazada de forma imprevista en un momento de su vida en el que no lo esperaba y para que se le hace un mundo e intentamos solucionar o ayudarle a solucionar los problemas que puedan derivar de ese embarazo imprevisto. Pues son chicas que tienen una situación social mala, familiar, el entorno no les favorece para nada, no tienen vivienda, no tienen trabajo, muchas de ellas, la pareja, en cuanto se entera que están embarazadas, las abandona. Entonces lo único que se ven abocadas es abortar, no porque ellas quieran, ellas quieren ser madres. La delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Cones, ha anunciado que con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento organizará una marcha benéfica el sábado 12 de marzo en la que solicitará a los participantes que aporten solidariamente productos destinados a los bebés, tanto de alimentación como de higiene infantil e incluso ropa. La Edil también ha señalado que la Delegación Municipal de Igualdad y Bienestar Social ya está estrechando los contactos con la Fundación al objeto de establecer canales de colaboración. En mi caso ya estamos entablando relaciones laborales y bueno, con motivo de los actos de la mujer que vienen ahora en el mes de marzo, pues el acto principal que será una marcha el día 12 que cae en sábado, pues vamos a destinarla haciendo pues esa parte benéfica en la que se van a recoger en la inscripción, pues en vez de alimentos normal y corriente, como se suele hacer en otros casos, a través del Banco de Alimentos hemos querido que sea un llamamiento para productos tanto de alimentación de bebé como también del cuidado. Bajo el lema no estás sola, la asociación incluso acompaña a las embarazadas a realizar gestiones administrativas o cumplir con las citas médicas previstas. Tanto las personas que necesiten apoyo de la asociación como aquellas que quieran formar parte del proyecto como socios o voluntarios tienen a su disposición las 24 horas del día el número de teléfono 678-035-214 así como la página web www.redmadre.es El Centro Comercial Valle de Valqueciera se ha entregado al Ayuntamiento de la Ciudad ropa de abrigo y mantas desenadas tanto a familias necesitadas como a personas que viven en la calle y que necesitan ese tipo de material para hacer frente al frío. Hace una semana el alcalde José Nazel Andaluce mantenía una reunión con las responsables de voluntariado de la Asamblea Local de Cruz Roja para interesarse por el operativo y los recursos de que disponen para atender a los más desfavorecidos en caso de que persistan las bajadas de temperatura. Así, se pidió mantas y ropa de abrigo y solicitaron la colaboración de los ciudadanos y las empresas. Hoy el Corte Inglés ha respondido a este llamamiento entregando ropa de abrigo y mantas que se destinarán a Cáritas para que llegue a las familias necesitadas y a los colectivos que se dedican a atender a las personas sin techo para que puedan hacer frente a las bajas temperaturas. Tenemos un material que parte de él irá a Cáritas porque son para niños para familias que lo pueden necesitar y otra gran parte de materiales es el material que necesitábamos de mantas, etcétera que ha sido la aportación mayor. Ha habido varios colectivos que han respondido y han respondido bien han respondido bien, que han respondido con muchísima generosidad y eso hay que aplaudirlo y hay que agradecerlo. Recopilar todo lo que pudimos dentro de nuestras posibilidades para ayudar, para intentar cubrir esas necesidades de todos aquellos que en estos momentos lo necesitan dentro de nuestra comunidad y de nuestra zona y estamos encantados de poder colaborar y siempre a la disposición de todos los ciudadanos de esta localidad. Transmitirle al Corte Inglés que la mercancía va a llegar bien a su destino a los niños y a las personas que están en la calle porque a través de protección civil que ya están en la puerta van a recoger y van a ser los que se encarguen de distribuir todo a los distintos colectivos e incluso controlar la mercancía para tener un remanente para cuando un colectivo determinado o una de las personas que está haciendo reparto levante un teléfono que tenga este apoyo de todos los algecireños particulares y empresarios que han querido sumarse a la campaña. Reiterar el agradecimiento a todos los colectivos y hoy que nos encontramos aquí en el Centro Comercial Bahía de Algeciras Corte Inglés agradecer a su director Miguel Ángel Esteban y a todo su equipo porque siempre que levantamos un teléfono desde el ayuntamiento siempre responden y hoy pues de manera mucho más significativa porque como ha dicho mi compañera esto va para los más necesitados para que de alguna manera puedan paliar este frío que se acerca y que sus días sean más livianos y poderlos ayudar en todo lo que se necesite. Muchos ciudadanos y otras empresas y colectivos se han querido sumar a esta iniciativa aportando ropa de abrigo para las personas que viven en la calle. En esta labor colaboran voluntarios, protección civil, policía local, Cáritas, Comanitas, el Hostal Versalles, entre otros. Además, varias veces en semana entidades como Cáritas y Club Blanca reparten comida y bebidas calientes entre las personas sin hogar. El alcohol origina uno de cada cuatro tratamientos de nuevas adicciones en la provincia de Cádiz con 971 casos según el informe de las nuevas admisiones a tratamientos por adicciones en 2015 elaborado por el Servicio de Drogodependencia de la Diputación. Según ha indicado la institución provincial en una nota, el informe también ha deparado que la cocaína supera al cannabis como segunda sustancia de consumo de pacientes incorporados, si bien en cantidades prácticamente idénticas. Así, del total de 3.741 nuevos expedientes, 853 se deben a la cocaína y 850 al cannabis. La muestra del informe la componen aquellas personas que han sido admitidas o readmitidas a tratamiento en cualquiera de los centros de tratamiento de la provincia en 2015 por consumo de alguna sustancia psicoactiva o por juego patológico. Los datos se extraen de la actividad de 21 centros de los que 17 son gestionados por la Diputación, distribuidos en 15 municipios y en dos instituciones penitenciarias. La Diputación Provincial ha indicado que las nuevas admisiones presentan una cantidad muy similar a la registrada en 2014, que es de 3.855, lo que supone un moderado descenso de 114 casos menos, alrededor de un 3%. También ha señalado que el descenso de inicios de tratamiento por consumo de cannabis es la variable más destacada en cuyas causas puede tener incidencia el cambio normativo, que dictamina que solo los menores de edad pueden eludir el pago de multa por consumo de esta sustancia al iniciar un tratamiento, algo que antes del cambio legal era aplicable a consumidores de todas las edades. Además, se ha destacado que se aprecia también una subida en el consumo de heroína, 568 nuevos casos, 49 más que en 2014, aunque todavía muy lejos de las cifras de su época de mayor auge. Igualmente, el número de personas que han iniciado un tratamiento para dejar el tabaco ha subido en 2015, pasando de 180 a 220 casos en la provincia. El edificio Imase Masí del campus Valle de Alqueciras, ubicado en la avenida Capitán Montañao, acogió ayer una jornada, ayer tarde, una jornada informativa sobre el derecho laboral y fiscal organizada por Fremap Seguridad y Salud en colaboración con las facultades de Derecho y Ciencia del Trabajo de la UCA en Alqueciras. Es una iniciativa formativa dirigida a alumnos y profesionales de estas áreas del derecho donde el principal tema a tratar eran las actualizaciones de la legislación vigente. Lo que pretende ser la sesión de hoy es una actualización de cara a los alumnos que vean que en esta materia precisamente hay que estar siempre estudiando. No vale solo con superar la asignatura, sino con estar actualizado. Una de las cosas que queremos destacar es precisamente que la universidad, la facultad de Derecho y el campus Bahía de Alqueciras son dinámicos, es decir, que interactúan con el tejido social y económico, con las grandes empresas, de tal manera que nos enriquecen mutuamente. Yo creo que este tipo de actividades son enormemente positivas. Por otro lado, la Facultad de Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos de la UCA en Alqueciras prepara la conmemoración de su 25º aniversario a través de diferentes charlas y ponencias. Se iniciará en próximos días con la participación del diputado socialista Salvador de la Encina, que disertará sobre las medidas que propone su partido en materia laboral. Otro de los participantes será Pablo Pineda, licenciado en Ciencias del Trabajo con síndrome de Down, que hablará sobre las dificultades que encuentran las personas con discapacidad intelectual a la hora de insertarse en el mercado de trabajo. Unas ponencias que continuarán con la participación de expertos en esa rama del derecho y que serán abiertas al público. Los primeros ponentes que tenemos confirmados será Salvador de la Encina, que es diputado del PSOE por la provincia de Cádiz, que va a apuntar algunas cuestiones sobre las posibilidades de reforma de la legislación laboral que parece que se avecinan. Y también hemos confirmado la presencia de Pablo Pineda, que es una de las personas tituladas con síndrome de Down, que va a comentar un poco las dificultades de inserción de las personas con discapacidad, de inserción laboral. Y también, bueno, pues viene una profesora, la profesora Sierra, del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, que nos va a tratar sobre las cuestiones relacionadas con los problemas que se derivan de la utilización de Uber. Y en deportes, en Alcestina, vuelve hoy a los entrenamientos pensando en el partido que le enfrentará el domingo al Mérida en el nuevo mirador. El equipo de Mérida necesita los tres puntos que se les resisten en las últimas semanas. Un choque que viene precedido por las bajas en las zagas rojiblancas. Sin embargo, el entrenador portugués podría recuperar a Calahorro. El central se muestra muy recuperado y podría debutar con la camisa de Luis Roja este domingo ante el Mérida. Buena noticia, por tanto, ante las ausencias de Víctor González y Álvaro Benítez, ambos sancionados. Los rojiblancos podrán recuperar también a Santi Luque para este choque. Y el alcalde José Nación Andaluz y miembros del equipo de gobierno han mantenido una reunión de trabajo con una representación de la Junta Gestora de la Alqueciras Club de Fútbol encabezada por su presidente Ricardo Alfonso Álvarez. En este encuentro la gestora mostró su deseo de seguir contando con el apoyo institucional del Ayuntamiento, algo que se ha ratificado por parte de los responsables municipales al entender que la entidad Alvis Roja es por derecho propio una de las señas de identidad de la ciudad. Y la actividad deportiva cruzando el estrecho en bici se celebrará el próximo 30 de abril. Se trata de la segunda edición de esa prueba que hoy han presentado en el Ayuntamiento de Alqueciras. La cubierta de un barco de la compañía Balearia se convertirá en la plataforma de una masterclass de spinning el próximo 30 de abril de la mano de la plataforma Solidaridad Vecinal, Gimnasios de la Zona, la compañía Naviera Balearia y la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras. Se realizará durante la travesía entre Algeciras y Tánger. Esta mañana los organizadores han explicado los detalles de esta segunda edición de la prueba cruzando el estrecho en bici. Una iniciativa que ya se hace este año por segunda año consecutivo y consiste en el cruce del estrecho haciendo deporte y uniendo Europa y África por una causa solidaria y a la vez pues que permita a los participantes disfrutar del paraje inconfundible y maravilloso y espectacular que tenemos aquí en Algeciras y que también sea un motivo para que muchos grupos de riders y de personas conozcan nuestra comarca conozcan nuestra ciudad y hagan deporte y además puedan ayudar a otras personas. Deporte más allá de lo que es la montaña la carretera o lo que es el propio gimnasio en indoor. Intentamos de sacar la actividad un poco fuera de lo que es el gimnasio habitual intentar de que todas las personas amantes de la bicicleta puedan tener otra opción más de sentir la experiencia de pedalear encima de lo que es un gran buque de la compañía balearia en este caso. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Algeciras a través de su delegación de deportes. La actividad que gracias a la plataforma de solidaridad vecinal pues se inició el año pasado en este año pues el próximo 30 de abril pues otra vez nos presentan la misma actividad donde los amantes del spinning encima de su bicicleta tiene la posibilidad de cruzar el Estrecho de Gibraltar con ese paraje inconfundible y maravilloso que es a un lado Europa y a otro lado del continente africano y haciendo lo que más le gusta en este caso el spinning. Los interesados pueden acceder a la web www.cruzandoelestrecho.com donde encontrarán las inscripciones y todos los detalles el precio es de 59 euros todo lo recaudado irá destinado a proyectos sociales solidarios desarrollados por la asociación. Y de momento eso es todo ya saben que a las 8 de la tarde volvemos con más información que pasen un feliz día. Gracias.